Mi nombre es Christopher Alexander Oraulio Juárez, me encuentro cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en la Universidad UTEL desde Lima, Perú. Un día mi madre me comenta que vio la publicidad de UTEL y me puse a investigar y me di con la gran sorpresa de que era una universidad exclusivamente online, que fue fundada ya hace más de nueve años. Entonces mi confianza en esta universidad fue muy buena y es cuando yo decido contactarme con ustedes. Y bueno, a los dos días que me puse en contacto, decidí matricularme, sin duda alguna. Ya tenía la carrera pensada, simplemente estaba buscando la universidad y pues no vi una traba o no vi un no para no inscribirme, ¿no? Yo les sugeriría que UTEL es una de las mejores universidades que se podría matricular. Una muy buena opción debido a que yo cuento con tres puntos a favor de esta universidad. Su nivel académico es excelente. Cada clase, cada tema, cada día es tan bien preparado, es tan bien estructurado, es tan llenador que puedes decir que vas aprendiendo y vas creciendo a la par día a día. El segundo punto sería la flexibilidad que otorga la universidad para poder acomodarse cada uno con sus actividades diarias. Y en tercero, pues la gran cantidad de años que llevan haciendo este, bueno, esta modalidad de estudio, ¿no? Realmente, si no me equivoco, es de las pocas universidades que tiene un buen sistema, un sistema muy bien estructurado y como le digo, muchos años de experiencia.